¡Súper cristales de sal! Cebollín fresco lleno de vitamina E. Mezclar bien con puré de tofu. Hacer las bolitas, ponerlos en rollos de albóndiga. Y finalmente, un poco de super cristales de sal. ¡Oh no! ¿Se terminaron? Cariño, ¿qué está pasando? ¡Se nos terminaron los super cristales de sal! ¡No puedo hacer comida con fuerza súper deliciosa sin ellas! Pues más nos vale ir a la mina de rocas de sal de los Siete Enanitos pronto. ¡Sí! ¡Yo también quiero ir! ¡Llévenme con ustedes! ¡Sac! ¡Tienes que quedarte y terminar la tarea! ¡No! ¡Yo quiero ir! ¡Digo, iré a hacer mi tarea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Com! ¡No los puedes comer todavía! ¡Los traje para una razón específica! ¡Apresúrate! ¡Tenemos que irnos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Espérame, cariño! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡De poquito a poquito se llena el carrito! ¡Sin dolor no hay ganancia! ¡Vamos! ¡Trabajen duro para sacar esos cristales de sal! ¡Capitán Enano! ¡Soy yo, Tom! ¿Cómo has estado, viejo amigo? ¿Qué? ¿El oso azul superhéroe Super Tom? ¡Y vienes con Mei, la cocinera Kung Fu! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espero que todo esté bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Como sea! ¿Por qué te ves tan diferente? ¡Ja, ja, ja! ¡La comida de Mei es muy buena que... ¡Se fue toda mi barriga! Bueno, las albóndigas de Mei con cebollines eran muy sabrosas. Capitán Enano, ¿sería tan amable de compartir unos supercristales de sal con nosotros? Es un ingrediente muy importante para la fuerza superdeliciosa. ¿Qué? Aunque sea para ustedes, la respuesta es no. Estos cristales de sal son muy preciados, no pueden ser compartidos. ¿Albóndigas con cebollines? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está bien. Voy a hacer una excepción con ustedes y compartiré los cristales de sal. Esta sal es muy valiosa, así que por favor no la desperdicien. Muchas gracias, Capitán Enano. ¿Habrá un atajo que podamos tomar que nos lleve a la aldea? Solo sigan ese camino y llegarán a la aldea en un santiamén. Y recuerden, sigan la flecha amarilla. Si no, terminarán en el bosque mastica-masticador. No te preocupes por nosotros, soy muy bueno siguiendo direcciones. Espero poder comer más albóndigas la próxima vez. Son muy brillantes y hermosos. Por favor, ten cuidado de no tirarlos. ¡Ja, ja, ja, ja! No te preocupes, cariño. ¿Es por aquí? ¡Oh, oh! ¡Espera, cariño! ¡Ja, ja, ja! Haré mi tarea después de un pequeño descanso. Me pregunto si mamá y papá están bien. ¡Qué extraño! Pensé que este debía ser un atajo. ¡Oh no! ¡Suéltale! ¡Oh no! ¿Qué vamos a hacer ahora? No te preocupes. Todavía tengo un poco de superhéroe dentro de mí, cariño. No tenemos opción. ¡Súper Sack, ayúdanos, por favor! ¡Súper Sack! ¡Un momento! Mamá y papá no están aquí todavía. Así que tendré que echar un vistazo. ¡Rayos! ¡Papá, mamá! ¡Oh no! ¡Tengo que salvarlos ahora! ¡Súper Sack, prepárate! ¡Poder! ¡Súper Joby! ¡Él es Súper Súper Seta! ¡Sí! ¡Súper Súper Súper Sack! ¡Contra el mar! ¡Él luchará! ¡Siempre a los villanos derrotará! ¡Él es Súper Súper Seta! ¡Sí! ¡Él salvará! ¡Y cuidará! ¡Súper Súper Joby! ¡Él es Súper Sack! ¡Es muy fuerte! ¡Oh! ¿En serio ya es hora de comer? ¡Oh no! ¡Es la flor mastica-masticadora! ¡No te preocupes! ¿Acaso has oído alguna vez que una flor se coma un oso? ¡Oh! 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 ¡Élte! ¡Chú! ¡Ah! ¡Detente ahora mismo! ¡Ya! ¡Oh! ¡Súper Sack! ¡No te comas a mi papá! ¡Ah! ¡Sus brazos necesitan más fuerza para poder liberarse! ¡Cebollines! ¡Necesito cebollines! ¡Eso es! ¡Cariño! ¡Atrapa la albóndiga! ¡Una albóndiga llena de cebollines frescos con vitamina E! Hay que espolvorear un poco de polvo dulce súper delicioso hecho en casa. Y estas son las albóndigas con cebollines súper deliciosas. ¡Aquí va! ¡Poder súper delicioso! ¡Poder súper delicioso! ¡Súper Sac! ¡Es tu oportunidad! ¡Poder súper delicioso! ¡Cariño! ¡Muchas gracias por habernos salvado! ¡Me da gusto que estén bien ahora! ¡Todo este drama me ha hecho tener hambre! ¡Vamos a casa y comamos unas albóndigas con cebollines! ¡Sí! ¿Qué es esto?